Hola, hola mi querido y adorado pececito rojo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido. Como siempre, ¿no? Tú sabes, y para las personas nuevas que están viéndome por primera vez, mis lecturas son lecturas nada más que para el amor y el desamor. Así que vamos a ver, concéntrate en esa personita especial. Y vamos a ver lo que nos quieren hablar. Mira cómo se me voltearon, se regaron todas estas cartas. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen. Ya, siento que están bastante mezcladas. Antes de sacar la trama aquí, que ya la tengo por aquí, vamos a sacar entonces un mensajito de estos que están aquí. Y dice, mágica sorpresa, desenlace maravilloso. Uy, guau, guau, pececito rojo, ¿qué será lo que viene para ti? Puede ser alguien nuevo, como puede ser alguien del pasado, como alguien ahorita en el presente que te quiera dar una sorpresa. Vaya pues. Y mira esto. Ay, ay, ay. Aquí estoy viendo que esa mágica sorpresa es alguien que va a llegar a tu vida. Definitivamente, mi querido Pisces. Aquí, con esta carta, me hablan y me dicen que aquí definitivamente hay un nuevo comienzo en tu vida. Bien sea un comienzo en la que definitivamente sea esa persona del pasado que quiera venir a llenar de nuevo esas copas de amor para contigo, que realmente sienta que a pesar de las vicisitudes, a pesar de esa marejada, esta persona necesita venir a llenar esas copas de amor con amor tuyo. O también puede ser una persona nueva. Por eso te hablan de la mágica sorpresa y de ese desenlace maravilloso. También, por un lado, estoy viendo que esta persona, quieras o no, esta persona viene a querer materializar definitivamente y completamente de nuevo esa relación contigo. Vuelvo y repito, puede ser una persona del pasado, pero también podría ser perfectamente una persona nueva. Vamos entonces a ver aquí qué pasa. ¡Wow! No, mira. Esto está maravilloso, mi querido. Mira las cartas y todas salieron derechitas. ¡Oh, ya, ya! Y todas, todo el mesón está lleno de cartas derechitas. Y esto me habla de que los caminos están abiertos. Los caminos se están abriendo. Es cierto que esta persona se fue. Es cierto que verdaderamente sí, eso fue parte de esto, de lo que sucedió. Pero es alguien que está queriendo regresar de nuevo. Fíjate, tú aquí estás. Aquí la vuelvo a ver, que puede ser, como te digo, alguien nuevo también. Y sí, esta persona lo tiene muy claro con esta carta del carro, derechita la carta. Sabe para dónde viene. Se monta en su carro energético y sabe para dónde viene. Alguien a esta persona le puede estar dando, queriéndole, digamos, consolar un amor que pueda estar queriéndole consolar. Y esta persona mira cómo está. Con los brazos cerrados en cruz, o sea, cruzados. Eso significa que no acepta nada, que no quiere saber de nada. Está con la cabecita abajo, mirando las copas que dejó contigo. Sí que te lo digo. Y hay mucho arrepentimiento y mucho sentirse culpable. También lo estoy viendo. Vamos entonces a seguir sacando más cartas por aquí. Esto es sorpresivo. Lo que viene para ti creo que es sorpresivo. Vamos pues, vamos a otra tanda más de cartas, mi querido Pisces. Vamos a ver. Claro, se portó mal. Ya lo estamos viendo. En este montón de cartas que yo tengo acá, vino a querer salir en este montoncito esa situación. Es una persona que ha hecho cositas escondidas y tú no lo sabías. Pero es una persona que sí también, sí que hizo algo por fuera de la relación. Bien sea que a lo mejor te estaba ocultando que tenía algo con alguien, también puede ser. Pudo haber sido una persona que nunca te dijo que tenía a alguien y ahora se formó la San Pableras, ¿no? Como dicen. Pero sí veo que esta persona siente y la relación se lo dice. Esta persona puede perderte definitivamente porque te ocultó verdades. Pero también te digo algo. Esta persona viene a luchar por ti, a querer darte todas las explicaciones del mundo. Esta es una persona que sí te promete que va a resolver. Y aquí lo estamos viendo. La carta de la muerte invertida. ¿Qué significa nada más y nada menos que esta persona va a hacer un gran cambio de ciclo? Sí, señor. Esta persona, sí que te lo digo, lo tiene todo preparado. Está esperando el momento justo y preciso para dar, como quien dice, como para darte la noticia o para tomar las decisiones respectivas que tenga que tomar. Porque lo que más le importa en este momento a esta persona es volver contigo. Vamos a ver aquí qué dice este mensajito canalizado. Te suplica arreglar las cosas, pero ya no estás disponible o ya no le quieres. Para muchos de ustedes así será. Y aparentemente parece ser que es un piscis también que puede estar en esta situación igual que puede ser un piscis, que pueda estar aquí inmiscuido. Vamos a ver aquí a quién más le puedo salir, a quién más le puede resonar esto. Peque, puede ser un piscis, puede ser un piscis, puede ser un piscis, puede ser un piscis. Aparte de un piscis que también puede estar aquí presente. Vamos pues a sacar otra carta más, otras más, otra lectura más, a ver a quién más le puede resonar. Veamos Sí que espera el momento adecuado para una vuelta Es cierto, no tiene palabras para expresar lo que hizo O las explicaciones que tiene que darte Es alguien que de verdad, como decir Improvisadamente esta persona tiene que regresar Pero esta persona regresa porque regresa Lo que no está viendo es que ya tú estés tan disponible como antes Ya tú no estás tan disponible como antes ¿Y todo por qué? Porque a lo mejor ahora eres tú Quien pueda estar teniendo una relación diferente ¿Por qué no? Tienes opciones Y esto si supieras cómo le va a doler Y le va a doler tanto como le dolió esa ruptura Aunque lo disimule, se siente muy triste Porque ahora sientes que quizás tú ahora estás viendo Para otro lado Estás viendo hacia otro horizonte Tienes otro objetivo puesto en tu mente Y vamos a ver qué dice esto Sacará el valor para buscarte Muy a pesar de todo Y esa es la mágica sorpresa que puedes tener Esa mágica sorpresa también podría ser Una persona nueva que pueda llegar a tu vida Y que ese pasado quede completamente Fuera de circulación Pero también puede ser esa persona Que deje todo Absolutamente todo Para regresar de nuevo donde tú estás Si supieras cómo le dolió No solamente la ruptura Sino el saber que estás con alguien Lo disimula Pero ya no puede más Así que esta persona puedes tener la seguridad Que vendrá a arreglar las cosas Aunque tú no estés disponible Porque esta persona se quiere jugar el todo por el todo Se quiere jugar su última carta Mi querido Pisces Ahí te estoy dejando pues Con esa lectura No sin antes pedirte Por favor Si te puedes suscribir al canal Darle un like Y compartir este video Nos estamos viendo Un besito Bye 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 bye